Hola, bienvenidos a un nuevo video desde La Taberna, hoy carde de tiro y hoy comentamos que el Bilba Basquet sigue por el vuelo de Anino y el Vasconia se complica la vida tanto en Neuroliga como en el OCB. ¡Empezamos! Pues sí, vamos a comenzar con la doble derrota de Vasconia en Neuroliga y Manuel te dejo aquí hablar a ti porque fuiste el que más minutos vio de los dos partidos, así que cuando quieras lo analizamos. Bueno, pues un Vasconia que tenía una doble jornada, que las dobles jornadas son complicadas y más jugando los dos partidos fuera de casa, ¿no? Estábamos comentando en el último vídeo que sí que eran dos partidos, que igual el de Partizan era muy difícil, era complicado ganar allí en Belgrado, pero luego el de Zalgiris era clave, ¿no? Era un partido que Vasconia si jugaba sus cartas y demás podía ganar y fue justo todo lo contrario. Vasconia compite durante gran parte del partido en Belgrado, pero luego el siguiente partido contra el Zalgiris, que por cierto lo vemos juntos, se les va. O sea, es un partido que se les va. Y bueno, en un partido así, que estás jugando tanto, pues que se te vaya un partido, pues es un problema gordo. Pues sí, a ver, yo hablando de mis sensaciones, sí que tenía como ya asimilada la derrota en Partizan, ¿no? Como lo has dicho tú. Y sí que igual me podía esperar la derrota en Zalgiris, pero no así. O sea, no cayendo de... No sé, ahora no tengo de cuánto, pero son 16, ¿no? Si no recuerdo mal, son 16 puntos. No compites. Justo lo contrario que pasa en Partizan, que te quedas a las puertas de poder ganar. Y es eso, ¿no? El resumen de la semana. Que en un partido compites y no te da. Y en el segundo partido no compites y te pasan por encima. Sí, yo creo que en el Partizan, me acuerdo que te lo estaba diciendo a ti, yo digo, Vasconia, pues mala pinta, ¿no? Pero las últimas decisiones, que Vasconia parece que se acerca, de hecho se pone a dos, a punto de... Me acuerdo que se pone a... Perdiendo de dos. Y Partizan tiene una jugada para meter y para ponerse más cuatro, ¿no? Y una buena ganasta, que parece que no va a entrar, pero de Dousier, que finalmente finaliza el partido. El de Partizan se podía perder. Evidentemente era un partido que era de esos que puedes permitirte perder, porque allí era muy difícil. Más Partizan, que se está jugando también, lo que se está jugando. Y lo de Zalguitis, bueno, es un equipo que está ahí. Siempre a Vasconia le cuesta muchísimo ganar allí. Y se vio. Es un partido que Vasconia no entra desde el principio. Los tiros no entran. Tienen mucho caos y en un partido así, que te estás jugando tanto, pues es un marrón que te metes, porque la comentaremos ahora. Pero Vasconia tiene que ganar mínimo uno. Y no, te digo yo, que igual tiene que ganar otro de los tres que quedan. Pues sí, era lo que te iba a comentar, ¿no? Que todo no son malas noticias. El Vasconia, por suerte, tiene, vamos a decir, tenía un buen conchón de cara a los otros equipos. También ayudaron algunos resultados. Por ejemplo, pues las derrotas de Valencia. El Milan, bueno, hace una doble victoria. Partizan también pierde contra el Madrid. Entonces, pues, en las malas, lo más malo, pues hay que sacar lo positivo. Y sí que es verdad que hay equipos por detrás que también se han dejado victorias. Y que, lo dicho, ¿no? Que al Vasconia, yo creo que con ganar el jueves al Efes, ya lo tendría prácticamente hecho. No va a ser un partido fácil, porque ellos también se la juegan. Y, pues, luego, no sé, luego tienes que ir al Wissing, tienes que ir a Italia para enfrentarte a la Virtus. Son partidos bastante complicados. Sí, porque además, ponte de que igual ahora a la Virtus le da por perder partidos, que es muy difícil, ¿no? Pero la diferencia de victorias que está entre la Virtus y el Vasconia es una victoria. Fíjate, si la Virtus pierde dos y el Vasconia intenta rascar, ¿no? Se puede meter ahí entre el octavo. Y quedar octavo es mucho porque te da una segunda posibilidad de entrar al play-in. Entonces, es muy importante también el hecho de entrar en play-in, pero también si entras octavo, porque yo creo que ya séptimo es muy difícil, ¿no? Tras Marcalí, muy complicado. Pero si fuerzas a estar octavo, te da esa segunda oportunidad que yo creo que Vasconia, que jugaría en casa, además, si queda octavo y pierde, esa segunda parte de play-in, pues sería muy importante. Difícil, sí. Estos chavales han demostrado que jugando mal, han estado mal, lo han podido hacer. Pero ahora mismo el Vasconia tiene tanto marrón en Euroliga como en ACB, que lo comentaremos ahora. Sí, antes de comentar lo de ACB, también podemos mirar un poco los calendarios, ¿no? Lo comentabas que la Virtus está encima nuestro. Tienen, entre otros, que jugar contra el Vasconia la última jornada, pero también tiene a Panathinaikos y Milán. Panathinaikos que se está jugando, estará en la parte alta, ¿no? Entre los, ahora mismo está segundo, creo, tercero. Se estará jugando ahí con el segundo, con el Barça y con alguno más esas posiciones. Y el Milán también, que va a estar intentando entrar en play-in. Ellos tampoco tienen buenos partidos, pero sí que es verdad que la sensación que me da es que si el Vasconia no gana el jueves, se puede meter en un serio problema porque sabemos cómo juega el Madrid, no hay nadie quien lo pare. Y que luego viajar a Italia sabiendo que ellos también se juegan el play-in o incluso play-off, porque ellos creo que con dos, tres victorias también pueden optar a esas posiciones, pues que se puede meter en un buen marrón. Sí, o sea, esa sensación que tú tenías de negatividad, que yo estaba más positivismo, ya con la victoria de Bilobás, que ahora lo vamos a recomendar, con ese partidazo, se me están pegando a mí. Si haces una porra, yo creo que Baskina va a quedar quedando noveno, sinceramente. Yo creo que con una victoria es lo que te da. Pero ahora el marrón es ACB. Y yo te voy a dejar a ti, porque es un marrón para el Vasconia, pero es que hay el partidazo que hace Bilobás. Es un partidazo, ¿eh? Pues lo que te comentaba ya hace un mes que te decía que iba a estar complicado entrar en play-off y viendo los partidos que ha jugado Baskina y viendo el nivel que hay ahora mismo y que ganar fuera de casa está muy complicado, pues cada vez lo veo más negro. Claro ejemplo, el partido de ayer, que hay que tener en cuenta que Howard no está. Al final pierdes casi 20 puntos, ¿no? 20 puntos. Pierdes 20 puntos. Sí. Y un Bilobás que venía más descansado, que no es excusa, ¿eh? Pero que venía más descansado con esa victoria ante Juventud, pasando a semifinales y pues con más ganas vía al Bilobás. Sí, yo creo que hicieron su partido. Baskina es verdad que no es excusa ni nada, pero venían de jugar dos partidos, además fuera de casa, con un cansancio terrible y perdiendo. Además, que si me dices que ganas, por lo menos tienes como más ánimo. Pero Bilobás que te haya hecho un buenísimo partido. Y pese a hacer un gran partido, Baskina está nada de ganar. Pero Bilobás que ganó... Sí que es verdad que ese triple, lo estamos comentando tú y antes en clase, de esas igual de uno, de 20 igual te entran dos o tres, pero entró encima son de nueve metros, costelo bien defendido, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que Baskina se ha precipitado y se ha quedado con varias jugadas y eso hizo mucho que el Bilobás que se aprovechase. Aunque fue un partido muy de rachas, ¿no? Partido que parecía que si lo iba a llevar uno, se iba a llevar otro. Pero el derbi era así, en un momento en el que se quemaba la bola, pues sacó la madre, no le quemó y metió ese triplazo. Sí, yo vi claramente en la primera parte que iba por rachas. Por ejemplo, el Bilobás que siempre iba metiendo parciales de 5-0, el Baskina se enganchaba otra vez, pero no conseguía tampoco remontar. Y sí que es verdad que antes del descanso hay un par de jugadas que aprieta más el marcador y que el Baskina yo creo que se aprovecha de eso en el inicio del tercer cuarto para irse un poco más arriba, pero claro, al final si tú le das vida a un equipo que ya sabemos cómo juega, es decir, que aprieta hasta el final y si tú le das vida, pues estaba claro que algo malo iba a pasar y pasó. Que sí, que son tiros que al final pueden entrar o no, pero bueno, en este caso entró y hablando un poco de Bilobásquet, pues una victoria que casi te certifica la permanencia y que tomas un poco de aire de cara a las semifinales que van a jugar este miércoles. Sí, yo creo que es tranquilidad básicamente para no preocuparte tanto ya en la CD porque ya no van a depender de nada ni de tener ni una tensión ni nada y ahora es el momento para centrarse en la semifinal. O sea, yo creo que este acierto o esta racha tan buena y tan positiva que le está saliendo todo a Bilobásquet yo creo que le pone volandas de cara a una semifinal que es esta semana además y que van de cabeza. O sea, mejor yo creo que no se puede ir a una semifinal. Yo creo que el Bilobásquet es el claro ejemplo de que fuera de casa sufre un montón y que en casa con su gente es que ahora mismo no se le escapa ningún partido y es uno de los factores que hay que tener en cuenta de cara a las semifinales, sobre todo porque viene un equipo que va a líder en la Bundesliga que viene de eliminar a otro ACB que es el Zaragoza ganándole de 30 allí en Zaragoza y que en casa también pues le metió otros tanto. Entonces pues hay que tener cuidado, es un equipo muy duro por lo que he leído y eso, que Mirivilla tiene que estar apretando desde el minuto cero, como hemos dicho que estuvo contra el Vasconia y contra el Juventud también. Y tomar incluso esa pequeña ventaja de cara a la vuelta de semifinales y ver lo que pasa allí en Alemania. Eso es, y ya sé que hacemos lo que se les viene encima a Bilobásquet y el Vasconia, lo hemos comentado, Bilobásquet juega el miércoles a las ocho de mi día contra el Chemitz. Esperemos que ganen y sobre todo que ganen de una diferencia acorde para que luego la vuelta no tenga que ser muy difícil, aunque estos hombres también nos han enseñado que da igual perder de 20, que ellos es capaz de ganar de 28 y les da igual. O sea que yo ahora mismo con los de Ponsarnau, chapo por ellos. Y luego contra el Brogan. O sea, un partido asequible dentro de que se está jugando a la salvación. Entonces es un partido que no tendrían que ganar. Pero veo que como tampoco se está jugando mucho nada, no se está jugando mucho en ACB. Y también la oportunidad de ganar por fin fuera de casa contra un Brogan que ya hemos dicho que le está jugando a la salvación y que para ellos ya todos son finales y que igual al Bilobásquet le puede pillar un poco relajado, pero sí que es verdad que es una gran oportunidad para romper esa racha negativa fuera de casa. Y luego ya Vasconia que tiene una final, podemos decir, contra el Anadolueces. Vasconia nos dio un calendario fácil hasta final de temporada porque te voy a decir aquí, tienen ACB seguidos, tienen Valencia-Unicaja después del Zaragoza que juega el sábado. O sea, el Vasconia tiene que empezar a sumar todo lo que pueda, todo, y de rezar a que sus rivales se empiecen a perder porque Vasconia no depende de sí misma ya para entrar al playoff. Efectivamente. Yo ya te he dicho, yo desde hace un mes ya lo veo negro y ya cuando me acabas de decir los equipos que tienen que pasar para que tienen que ganar o para estar ahí en esos playoff, pues incluso lo veo más negro y yo creo que tendrían que cambiar un par de cosas en el equipo. Igual sí que después de, si ganas ante el F, sí que igual te quitas un peso encima y lo afrontas de otra manera, pero ya veremos. Sí, pues lo comentaremos aquí el lunes que viene otra vez. Esperemos que Vasconia ya esté certificado en el play-in, que hoy luego Asket tenga una buena renta para la vuelta de semifinales y lo comentaremos aquí el lunes que viene. Eso es. Chao. Agur. Chao. Chao. Chao.